¿Cuáles eran las asignaturas durante el bachiller las que más me gustaban? La bioquímica sobre todo, química, biología... Me gustaban mucho todas las prácticas de laboratorio, es decir, el laboratorio me llamaba muchísimo la atención y bueno, me metí en farmacia sin saber lo que era, pero luego me fascinó y me encantó, es decir, lo volvería a hacer. No, he tenido bastante ayuda por parte de mi pareja en casa, la comprensión de todos y la verdad es que hemos hecho el pino puente y todos los malabares posibles para poderlo llevar. Siempre les digo que hagan lo que les guste, que luego van a dedicar toda su vida a este trabajo, entonces es muy importante que te guste y que, bueno, sobre todo la carrera de farmacia está multifactorial. Estudias desde microorganismos, plantas, química, el cuerpo humano, los fármacos, es decir, que te va sorprendiendo. Y bueno, me metí en farmacia sin saber lo que era, pero luego me fascinó y me encantó, es decir, lo volvería a hacer.